Y ahora sí, recibimos muy cálidamente a nuestras primeras invitadas del programa de hoy. Nos acompañan en este primer bloque la doctora Marisa Moyano, que es jefa del centro de lactancia del hospital Noti. Y además, estamos junto a Noraly Yilotti, ella es magisteria y además, coordinadora del plan Anidar de Damsu. Bienvenidas, chicas. Hola, chicas. Gracias por venir. ¿Cómo están? Les gusto recibirlas. Un placer. Semana Mundial de la Lactancia Materna, un tema que hemos tocado varias veces en el programa, cuando ha sido la Semana Mundial también de la donación, de leche materna además. Es un tema que nos gusta refrescar y sobre todo, charlar cada tanto, ¿dónde reside la importancia de que los más pequeños durante sus primeros meses o años de vida estén en contacto con la lactancia? Bueno, la lactancia materna es fundamental para preservar la salud, tanto de la mamá como del bebé e inclusive de la sociedad entera, porque tiene beneficios para toda la familia. La lactancia materna es económica para el grupo familiar, es ecológica, protege el planeta. Además de todos los beneficios para la salud del bebé y de la mamá. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué tiene de diferente el bebé que tomó la teta? Un bebé que toma la teta y lo hace en tiempo prolongado, más prolongado, digamos, tiene menor cantidad de alergias, menor tendencia a la obesidad infantil, menor tendencia a infecciones respiratorias, a un montón de enfermedades, ¿no? Y la mamá, menor tendencia a depresión postparto, a tener cáncer de mamá y de ovario, por ejemplo, ¿no? Entre otras. ¿Y hasta qué es recomendable que los chicos tomen leche materna? ¿Hasta qué edad? Sí. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia materna sea exclusiva hasta los seis meses de edad y luego se incorpore la alimentación complementaria y la lactancia materna continúe más allá de los dos años, hasta los dos años o más. Muy bien. Y la lactancia prolongada, bueno, también es un tema de debate aún, pero en realidad debería ser algo natural, digamos, concertado un poco entre la familia, dentro del marco de la familia, pero más allá de los dos años pueden amamantar las madres aún. ¿Con qué objetivos se hace la Semana Mundial, digo, para reforzar qué conceptos, para darle difusión a qué tipo de información? ¿Hay todavía desinformación en cuanto a este tema? ¿Ustedes cómo lo ven como profesionales que trabajan en este ámbito, digo? Sí, sí, la verdad que la idea justamente de que se pueda, digamos, como celebrar toda una semana a nivel mundial, estamos hablando de que más de 170 países en el mundo ha celebrado esta semana y con un lema muy bonito, que tiene que ver con esto de impulsar la lactancia apoyando y educando. Muy bien. Entonces, bueno, justamente en esto que vos comentabas de la desinformación, por eso está tan importante este lema de, bueno, apoyar y educar, si es tan importante la educación para empoderar, para recibir información y para apropiarnos, porque justamente lo que hablábamos con Marisa más temprano, a lo que apunta también es a la llegada a la comunidad, porque está justamente, si no muy enfocada en la persona que está amamantando en su bebé y esto es extensivo a todas las personas que formamos esta sociedad, porque ahí es donde podemos apoyar y fomentar la lactancia. Sin duda, porque si todos estamos empapados de este tema, cada vez se generan espacios, digo, bueno, en el ámbito laboral, por ejemplo, más cómodos para que la mamá tenga un espacio para hacerlo, en el ámbito de la educación también, mamás que están cursando, por ejemplo, carreras universitarias que tienen ese lugarcito reservado también con la comodidad necesaria para poder amamantar a su bebé, digo, si se extiende a todas las aristas de la población y cada vez somos más conscientes de lo importante que es, le vamos dando el lugar que corresponde. Exactamente, exactamente, este año un poco el objetivo es tratar de que todos los actores se vayan involucrando, porque siempre apuntamos a las mujeres, a las mujeres y eso puede generar algo de presión en ellas para la hora de amamantar. En cambio, si nosotros fortalecemos esta red de apoyo y educamos a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estas mujeres al salir a la calle, al regresar al trabajo, al enfrentarse con las dificultades que tiene amamantar hoy, entonces van a sentirse más acompañadas, más comprendidas y probablemente esa lactancia sí pueda prolongarse. Ustedes saben que en Argentina tenemos bajas tasas de lactancia materna exclusiva a los seis meses. ¿Y saben por qué se genera eso? Bueno, hay muchas razones, hay varias razones, hay varios estudios que lo explican. El regreso al trabajo es una de ellas. Claro. Toda esta tensión, esta presión que recibe la madre, la falta de espacios amigables en los lugares de trabajo, la falta de apoyo social, por eso surgen estas iniciativas que involucran a actores de la sociedad principalmente. Y así como sabemos qué es lo que influye para que sean bajas las tasas de lactancia, también sabemos qué es lo que los fomenta. Y dentro de las cosas que los fomenta está todo, cuando la persona que está amamantando recibe apoyo de la pareja, de la familia, de la sociedad, aumentan las tasas de lactancia. Entonces justamente por eso es que es tan importante involucrarnos entre todos, como decía Marisa, entre todas las personas que podemos aportar eso. Es que si bien es un proceso natural y biológico el hecho de amamantar, no es para nada sencillo. Se presentan muchísimas complicaciones a la hora de hacerlo, entonces no creo que tienen que ser algo que sea subestimado, ¿no? Como bueno, le da la teta al bebé y listo, ¿no? Trae a pareja muchas consecuencias y tipos de complicaciones que mientras más sea cómodo y propicio al ambiente para la mamá para hacerlo, mejor le da a su hermano en ese sentido. Y cuando más educación, disculpame, cuando más educación tenga la gente, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, esta mamá le tiene que dar el pecho, dale el pecho a tu bebé, pero ¿cómo hacerlo? Entonces ahí sí empiezan a tomar relevancia también otros actores del equipo de salud, que no necesariamente somos médicos, psicólogos, obstetras, sino promotores, pericultores, enfermeros, agentes comunitarios, que pueden apoyar la lactancia y aconsejar a una mamá en cómo es amamantar. Y ustedes, sí, disculpame. Recién Noralí decía que son más de 170 los países involucrados en el mundo. Acá puntualmente en esta red de lactancia, ¿quiénes están involucrados? ¿Cuántas organizaciones? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad en Mendoza funciona una red de leche humana que está constituida por un banco de leche que funciona en el Hospital Lago Maggiore y centros de lactancia que están distribuidos en todos los establecimientos asistenciales, hospitales, principalmente públicos y algunos privados también. Y en esos centros de lactancia las mujeres pueden acercarse. De hecho, en la libreta de salud que Mendoza entrega cuando nace un niño, al final existe toda una lista de teléfonos y direcciones a donde pueden llamar o simplemente acercarse y resolver dudas de lactancia. Esta red de leche humana permite que las mujeres no solamente resuelvan sus dudas, sino que se extraigan leche en condiciones de dificultad. Por ejemplo, en el Hospital Humberto Noti, cuando tengo a mi bebé internado y no puede ser amamantado, entonces concurren al centro de lactancia y se extraen leche allí. Esa leche les es administrada a los bebitos que están enfermos. Pero si la mamá tiene excedente o otra mujer de Mendoza tiene excedente o está produciendo una buena cantidad de leche, puede comunicarse con estos centros y convertirse en donante de esta red de leche humana. Eso también es muy importante. Bueno, hace poquito tuvimos una nota cuando fue la Semana Mundial de la donación de leche materna y si remarcamos lo importante que es que la mamá que puede y donde sobra, bueno, que haya para otro niño que seguramente le está haciendo mucha falta. Yo quisiera a eso agregarle que en realidad en este excedente que se tiene o que se dice, no es tanto, o sea, son 12 mililitros por día que la persona se puede extraer y ya con eso marca una diferencia para un bebé prematuro. Es decir, que cada uno en su casa se puede medir 12 mililitros por día de donación y realmente marca la diferencia con evidencia científica, con estudios que se vienen haciendo. El NOTI viene trabajando también muchísimo en eso. Entonces, por eso decimos que en realidad está bueno informarse. En el DAMSU también estamos ahora como formando parte de lo que es la red de lactancia y queremos ser un centro recolector de leche humana. Entonces, en caso de que tengan dudas, están nuestros teléfonos disponibles, está la posibilidad de contactarnos para asesorar justamente. Sí, de hecho, bueno, estamos mostrando allí en pantalla, bueno, la imagen que han asignado este año para darle difusión a esta campaña, también todas las vías de contacto para que cualquier persona que quiera involucrarse, cualquier mamá o futura mamá que esté un poquito desinformada del tema y quiera acceder a más data sobre esto, puede llamar a ISO 0800 que allí lo vamos a volver a compartir en pantalla para que puedan salvar todas esas dudas. De todas maneras, esa iniciativa también a lo que responde es que iniciamos desde el DAMSU, desde el NOTI, desde la Dirección de Maternidad e Infancia y de la Red, lo que sería la invitación a locales amigos de la lactancia. Ah, muy bien. Entonces, esa difusión es hermosa, la verdad que hemos tenido una recepción de lo más abierta posible y bueno, lo que les queríamos contar es eso, que la invitación está a extenderlo a la comunidad. Muy bien. Entonces, en esos locales amigos de la lactancia, la iniciativa es, primero que nada ahora, convocar a todos los bares, cafés que quieran adherirse y es muy básico porque en realidad es ofrecerles a las personas que necesiten amamantar a sus bebés un espacio tranquilo, cálido, un asiento para que puedan estar. Y alguna infusión gratis, puede ser desde jugo, agua, té. ¿Sabes qué? Qué buena iniciativa, al menos yo nunca había escuchado que un local de comidas se autodenomine como amigable. Siempre vemos el pet friendly, ¿viste? Claro, la mamacota. Pero nunca vemos algo así. Bueno, es que esto surgió ahora, en esta semana se está dando difusión, estamos teniendo la verdad que cada vez más adherencia, por eso también en ese 0800, en ese mail, está la posibilidad de adherirse a las personas que tengan locales y que quieran sumarse. Perfecto. Estamos teniendo cada vez más recepción y después la idea también es identificarlos con este logo que también lo veía que lo pasaba. Sí, ahí lo tienen pegadito. En este logo ustedes van a ver que dice, aquí aportamos la lactancia, entonces ahí es donde las personas que van, digamos, transitando, por ejemplo, por el centro, que puedan reconocer estos locales y poder sentarse, tomar una infusión gratuita y sentirse mimadas por la sociedad. Seguro. Justamente ese es el objetivo. Perfecto. Chicas, muchísimas gracias por esta visita, por la labor que hacen, sin dudas, que es muy noble y súper necesaria para nuestra sociedad. Claro que sí. Y bueno, ojalá esta semana haya transcurrido con muchísimos éxitos y que bueno, no se limite solo a una semana, ¿no? Sino que cada vez más personas de a poquito puedan acercarse de manera voluntaria a toda esta información. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Chao.